La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, AROPE por sus siglas en inglés, es un indicador que se obtiene a partir de la encuesta de condiciones de vida. Se dice que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social cuando cumple alguna de las tres condiciones siguientes. ¿Está en riesgo de pobreza? ¿Tiene una carencia material y social severa? ¿O hay una baja intensidad en el empleo en el lugar en el que reside? Riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Para saber si una persona está en riesgo de pobreza relativa, se comparan sus ingresos con los del resto de la población. Si estos ingresos están por debajo de un umbral, dicha persona estará en riesgo de pobreza. Ese umbral se define como el 60% de la renta mediana de la población por unidad de consumo. Carencia material y social severa. Para la carencia material y social severa, se definen 13 conceptos relacionados con la misma. Algunos ejemplos de estos conceptos son. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. O no puede permitirse conexión a internet. Se considera que una persona tiene carencia material y social severa cuando tiene carencias en al menos 7 de los 13 conceptos. Baja intensidad en el empleo por hogar. Se dice que en un hogar existe una baja intensidad en el empleo cuando sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del tiempo total que pudieron haber trabajado. Una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social cuando cumple alguna de las tres condiciones descritas. Es posible que una persona se encuentre en más de una de las condiciones simultáneamente, por lo que el cálculo debe tener esto en cuenta. Observe como ejemplo los datos de una encuesta real ya publicada. Gracias. 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 Gracias.